Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fiverr. Y continuamos con la gestión de nuestra Renfe Virtual y como podéis observar estamos enfrente de una 269, una locomotora preciosa de Renfe y estamos en la estación de Madrid esperando a que nos den salida para ir a Málaga, estamos delante de la estrella Costa del Sol y en el andén, mientras esperamos, nos hemos encontrado con varios suscriptores. Aquí tenemos a Marquitos2930 que va a su lugar de trabajo, a Málaga, y nos ha contado que va a buscar su nueva tractora que ha comprado para el Eurotrack Simulator. También tenemos aquí a Trayan que va a su lugar de residencia a pasarse las vacaciones en Málaga, menuda envidia que nos da. Aquí tenemos también a Dampay Juegos que va a buscar cartas para Clash Royale, a una tienda de videojuegos para Playstation. Y también tenemos por aquí a Deniko EP que también va a otra tienda a comprar algún mod para Green Cities de Cities Skylines. Pues parece que nos van a dar salida, así que vamos a montar en el tren y allá que nos vamos. Estamos esperando a que suba ya la gente, que ha sanado en megafonía. Y nada, pues en breve partimos. Y allá nos vamos directos a Málaga, aunque pasaremos primero por Córdoba. Ahí nos encontramos con nuestro hermano Estrella. Ahí vamos circulando por la meseta castellana. Ascendiendo y descendiendo. Vaya, vaya rampa que tenemos por esa parte de la vía. También habíamos montado en estos trenes para ver su recorrido, creo recordar. La verdad es que es precioso por aquí. Creo que ya hemos pasado de Espeña a Perros. Ahí estamos ya llegando a la estación de Córdoba. Y nos cruzamos con otra circulación. Ahí está también el Cibia, preciosa unidad. Aunque está un poquito sucia, habrá que mandarle a Cocheras a que se limpie. Ahí sale el Cibia, toda máquina, y nosotros vamos detrás de él, esperando a que libere los cantones. Ahí vamos, que ya nos ha dejado libre el cantón. Y nada, poquito a poquito. Parece que nuestro sistema de cantones no nos bloquea. Se va liberando poco a poco. Y ahí está, nos volvemos a cruzar con el Cibia y llegamos a nuestro destino, a la ciudad de Málaga. Y aquí se acaba nuestro viaje. Espero que os haya gustado el viaje. ¡Epa, que me voy! Muy para allá. Espero que os haya gustado, que no hayáis pasado miedo mientras conducía yo el tren. Y nada, pues ahora vamos a ver, vamos a poner un momentito de pausa al juego. Y ahora sí que vamos a ver, os voy a contar qué vamos a hacer en este capítulo, después de este viajecito, que espero que os haya gustado. Recorriendo Madrid hasta el sur de España, hacia Málaga. Preciosa ciudad. Y nada, pues os voy a comentar qué vamos a hacer. Y en este capítulo se me ha ocurrido qué podríamos hacer ya para intentar terminar más o menos un poco lo que es, o no todo, pero sí casi todo, la ruta de pasajeros. Y ya luego centrarnos en mercancías y demás. Y es crear el corredor del Cantábrico y unir Bilbao con Madrid, con el centro de España, pasando quizás por Valladolid. Y así crear lo que sería la última ruta, que yo creo que quedaría, de grandes líneas de Renze, que sería Madrid al norte. Rense, más o menos como si el sistema, básicamente el sistema radial que tiene Renze, o como el sistema radial de carreteras. Así que nos vamos a poner manos a la obra y vamos para allá. Bueno, pues vamos a continuar con el juego. Y antes de seguir, quiero enviar un saludo también a Cuadraditos, que es el autor de los repintados de los trenes o de los vagones Estrella y Mil Rayas. Así como también de algunas locomotoras 269, ya que se ha pasado por aquí, por el canal, pues aprovecho para saludarle. Y nada, pues vamos a crear el corredor del Cantábrico. Así que vamos a empezar por Bilbao. Aunque Bilbao tiene estación término, tal y como está la orografía en la capital vizcaína, una estación término, creo que va a ser bastante complicada. Así que vamos a poner esto, cuatro andenes. Vamos a ver, sí, vamos a poner este mismo, con cuatro andenes, esta estación. Y vamos a ponerla en curva y a ver dónde nos va a dejar colocarla. Nivelación del terreno no posible. Estamos aquí en el bocho. Vamos a ver si quizás por aquí. Nos da error de nivelación. Ahí, Bilbao, Bilbao, que estás metido en un bocho. Y eso es complicadito. A ver si por aquí... No quiero alejarlo mucho de la ciudad. A ver, por aquí sí que nos dejaría, pero yo creo que la carretera, o unirla, va a estar un poco complicado. Bueno, lo podemos dar por bueno, esta ubicación. Nada, vamos a unirla por carretera, a ver si no nos da el coñazo el juego. Quizás una recta, así. Bueno, vale. Lo podemos dar por bueno. Eso sí, vamos a poner el juego en marcha. Y vamos a crear, por supuesto, nuestras estaciones intermodales. Aquí está la terminal de autobuses. Y vamos a ver cómo está la ciudad planificada. Pues nada, habrá que poner carretera. Vamos a ver cómo quedaría. Uf, esto queda muy feo. Vamos a ver. Y si lo tiramos por aquí, así. Mira, perfecto, una curva chula. Por aquí vamos a hacer lo propio. Con túnel incluido, que quede bonito. Vamos a ver esta parte. Bueno, podemos hacer que pase por aquí los autobuses. Pues venga, vamos a ello. A ver, autocares y paradas. Pues vamos a poner quizás por aquí una paradita. Sí, por ejemplo, otra paradita. Por aquí. Otra por aquí. Vamos a colocar alguna, por ejemplo, a ver. Aquí. Otra por aquí. Y esta aquí. Ahí. Yo creo que así nos va a quedar una línea bastante chula. Y nada, vamos a poner las paradas. Venga, por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí y por aquí. Bueno, pues ya está. Entonces sería transporte urbano. Bilbao. Y en 0,1. Ahí está perfecto. Vamos a colocar nuestro depot para comprar los autocares. Vaya, nos ha crecido la carretera. Bueno, pues si nos lo ha crecido, aprovecharemos si es que nos deja. Uf, 111.000. Pabitos de nada. Bilbao es caro de cojones. A ver. Ahí. Bueno, pues 109.000. Compramos vehículos de carretera. Por supuesto, nuestros queridos y amados Cítaros. Ocitaros. Y asignamos a la línea Bilbao. Ahí está. Perfecto. Saliendo de cocheras. Antes de nada, Traian nos ha comentado que en Valencia, creo que se nos olvidó colocar alguna parada. Vamos a comprobarlo. Transporte urbano. Valencia, 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 Valencia. Aquí estás. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. La peadero. El 2, el 3, el 4, el 5. No. Igual no era Valencia. Igual no era Valencia. Igual me he confundido yo. Bueno, luego le echaré un vistazo. Quizás era... Vamos a ver. Igual era Pamplona. Vamos a ver. Bueno, si no, miraré Pamplona. Y si no es, pues luego echar un vistazo. A ver en cuál nos decía. No. Bueno, pues luego, luego le echar un vistazo. Madre mía, vaya tajo que lo ha puesto aquí a la carretera. Ya podrían haber hecho un túnel en vez de coger la escaladora o explosivos y volar media montaña. Pero bueno. Así son los navarricos. O los vascos quizás, ¿no? Porque esto podría estar más o menos la frontera entre Navarra y Euskadi. Bueno, en fin. Pues nada, vamos a hacer la línea. Y... Pues quizás podríamos hacer el corredor ya a alta velocidad. Lo que pasa... Uf, Bilbao tiene un poco... Pocos habitantes. Pero bueno, Gijón ya va teniendo bastante gente. Y obviamente a Coruña también va creciendo en población. Así que, pues sí. Podríamos hacer líneas de alta velocidad. ¿Por qué no? Pues venga, vámonos a ello. Como todavía no está hecho el corredor del Cantábrico, pues lo hacemos nosotros antes que Renfe o que Adif. Vamos a ver por dónde podríamos sacar esto sin que nos cueste un riñón. Vamos a ver. Que mantenga los 300 kilómetros por hora. Mira, ya que estamos en zona montañosa, pues vamos a intentar... A ver. Que quede puentes y demás, que queda chulo. Vamos a poner... Ah, vale, vale, vale. Este dice que no. A ver si lo ponemos así. El muro. No nos deja, ¿por qué? A ver. Quizás hay que ir de uno en uno. Bueno, pues vamos a ver. Vamos, quizás mejor por aquí. A ver, si lo ponemos así. Vale, perfecto. 300, lo que pasa. A ver, ahí. 300, para que se vaya todo a 300. Ahí está, perfecto. Vamos a hacerle que vaya más o menos por la línea de costa. Dentro de lo que cabe. A ver, esto por aquí. Vale, parece que solo se puede poner un puente a la vez. Pues nada, lo ponemos por aquí. No mola que deje eso así. No sé si esto se podrá. A ver, vamos a ver. Prefiero que no me deje un puente. A ver, intentemos que vaya a velocidad. Ahí está. Vale, ahí está, perfecto. Así también. Puente chulo, chulo. Vamos a intentar que sea siempre 300. Siempre que se pueda, obviamente. Vale, estamos llegando ya a zona montañosa otra vez. Pues nada, hacer montañitas como descosidos. Ahí está. Vale, perfecto. Epa, no lo quiero acercar tanto. Bueno, más túneles y túneles y túneles. Me quedan chulos. Sinceramente, me encanta. Así, perfecto. 300, todo 300. Pues venga, vámonos para allá. Y ahora hay que entrar en la ciudad de Gijón. Habrá que hacerlo más o menos. A ver. ¿Cómo podríamos entrar a buena velocidad? Vamos a entrar por aquí, por ejemplo. Quizás... Ah, sí, perfecto. Yo creo que así, de esta manera. Podríamos entrar a buena velocidad a la ciudad. Uf, no, 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 no. Quizás ha sido mala idea. Colisión con los pilares. A ver. Ahora viene donde las mata. Quizás habrá que reorganizar. Así que vamos a sacar por aquí vía. Y vamos a ver por aquí, por ejemplo. Si hay que tirar casas, se tiran. Ya sabéis que no tenemos mayores problemas. Quizás sí, habrá que borrar todo este trazado. Fuera, fuera. Fuera y fuera. Ahí sale otro tren estrella. Bueno, más que estrella. Quizás el... Nos va a reducir bastante la velocidad. Así que vamos a intentar tirar... Elimiar trazado. A ver. Quizás de esta manera podríamos ser todo. 300, vale, perfecto. No, puente demasiado grande. Ah, pendiente demasiado grande. Amigo. Vamos a ver. Quizás es por la carretera. Puede ser, seguramente sea por la carretera. Así que... Lo siento mucho, amigo mío. Pan. A tomar por saco. Tu casita. Ahora ya sí que sí. Y vamos a intentar que... A ver si... Mantiene. No. No mantiene. Así que vamos a intentar... A ver si nos permite cambiar ambos. Ahí está. Perfecto. Y nada. Vamos a ver. 120. No. No nos interesa. Aunque vaya tan reducida la velocidad. Así que vamos a eliminar este trámito. Y vamos a ver si lo conseguimos enganchar. Consiguiendo buena velocidad. A ver. 212. 214. Bueno. Aunque se reduzca un poquito. Oh. 140. No. Eso no me gusta nada. Pues nada. Vamos a modificar un poco el trazado también por aquí. Bueno. 260. 184. Reduce. Bueno. Pues vamos a hacerlo así. Ya que no voy a borrar más línea. Bueno. Es una velocidad un poquitín baja. Pero bueno. Vamos a ver si no la hemos liado. Hemos salido por otro lado. Y hemos llegado al andén de abajo. Vale. Perfecto. Pues nada. Ya solo nos queda crear la paralela. A ver si hay suerte y no tiramos ningún edificio. Se va a eliminar un edificio. Lo siento mucho. Pero todo es en aras del progreso. Y esto hay que borrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Así. Vale. También hay que borrar este tramito. Venga. Y tiramos todo esto a tomar por saco. Eso no me mola. La verdad. Vamos a volver a reconectar. Es una putada para los habitantes de nuestra... De esta preciosa ciudad. De Gijón. Pero... A ver. Vamos a ver. Pendiente. A ver si conseguimos... Engancharlo directo. Vale. Perfecto. Bueno. Pues que se vuelvan a... Que vuelvan a construir sus casas. Las hemos enviado a otro lado. Por ahí estarán construyendo. Las digo yo. Y si no, pues se habrán ido a otra ciudad. Que tampoco hay mayor problema. Por ello... Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Ahí. Que no veo la unión. Ahí está. Pues nada. Vamos a seguir hasta Bilbao. Vamos a ver si podemos... Ahí está. Y ya tenemos ahí enfrente la estación... Discaína. Ahí. Perfecto. Pues como siempre... Nuestros cambios hermosos de aguja. Vamos a ver cómo lo podemos poner... Sin que nos toque las pelotitas. Aquí el juego. Podremos hacerlo dentro del túnel. Colisión, colisión. Super colisión. Pues no le ha hecho gracia. Así que lo vamos a hacer aquí atrás. Y ya como nos diga que tiene pendiente... Cuando hagamos la Y... O la X, perdón. Ya nos pegamos un tiro. No. Perfecto. Mira. Al menos nos ha respetado eso. Pues vamos a ir colocando ya los semáforos de salida. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Perfecto. El semáforo de entrada. Vamos a ver. Esta vía... Bueno. Pues sería por aquí. Perfecto. Vamos a poner aquí ya los cantones. Este por aquí y este por aquí. Aquí también, en medio del puente. Que queda chulo. Vamos a ver. Bueno. Si nos deja. A ver. Aquí. Vale. Otro por aquí. Así. Este quizás aquí. Ahí. Perfecto. Bueno. Vamos a poner dentro del túnel. Aunque no me hace mucha gracia. Porque hay que mover la cámara y demás. Y da un poco por saco. A ver. Cámbiate de posición. Y... Bueno. Yo creo que más o menos han quedado alineados. Y nada. Pues... Antes del túnel. Aquí. Y aquí. Más que nada para que... Si... Hay un... Está el cantón delante. Ocupado. Pues que la gente no se quede en medio del túnel. ¿Eh? Igual les da miedo. No se quede en medio del túnel. Así. Perfecto. Y mucho al juego. Vamos a ver. Este... Por ejemplo aquí. Y... Por supuesto. Los hemóforos de salida. De nuestra preciosa estación. Eh... Vamos a actualizar esta estación. Eh... Para que sea... De alta velocidad. Aunque permita tráfico... Eh... De... Normal. De renfe. De ancho de vía renfe. Bueno. Aquí en este juego no existe eso. Pero... Y vamos a hacer lo propio aquí. Alta velocidad. Deberíamos quizás ampliarlo. Vamos a ver cómo nos deja esto. Vale. Habría nivel... Eh... Colisión con el terreno. No nos va a dejar ampliar. A 240 metros. Pero bueno. De momento lo vamos a ampliar... Eh... A alta velocidad. Ahí está. Aplicamos el cambio. Perfecto. Pues nada. Vamos a sacar la vía. Desde aquí. Para que vaya... Para allá. O de Gijón a... A Coruña. Y vamos a ver. Aquí vamos a tener que quitar unas cuantas casitas. Eh... No pasa nada. Tenemos dinero de sobra. Y vamos a pagar un justo y precio. Por ello. Ahí está. Adiós edificios. Y vamos a sacar otra vía. Antes de que... Nos construyan nada. La gente. En el pueblo. O la ciudad de Gijón. Que seguro que nos tocaría mucho las pelotins. Y esto lo vamos a hacer para por este andén. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Sin que perdamos mucha velocidad. Y sobre todo... Eh... Uf, uf, uf. Vale. Hay bastante pendiente. Hum, 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 hum. Y si lo soterramos... Vamos a ver. Cómo quedaría si lo soterrásemos... Hum, 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 hum. Desde el inicio. Vamos a ver dónde nos permite soterrar. Bueno. Nos permite desde aquí. Ahí, ahí, ahí. Y desde aquí... Solo eliminaríamos un edificio. Esa industria... Química, parece ser. Vamos a ver si podemos moverlo un poco menos. A ver. Para conseguir buena velocidad. Que sea lo más así, por ejemplo. Bueno, pues así. A tomar por culo la industria. Ahí está. Y vamos a ir sacando la vía hacia arriba. Bueno, ya nos sale el propio juego. Vamos a ponerlo que lo auto-nivele. Vale, perfecto. Bueno, pues entra más o menos soterrado. Y aquí, que nos alerta. Fábrica comestibles de cuenca. Que nos comenta... Ah, no, no, no. Que nos está comentando... Amplió... Bueno. Sin más. Y ahora, a ver... Pues nada, solo nos queda unir este lado. Vamos a ver. Quiero unirte... A ver si podríamos unirlo todo a 300 km hora. Vamos a ver cómo queda. Eh, ¿ha desaparecido la velocidad? Vale. Casi todo a 200, pero me vale. Vamos a poner... Digo, perdón. Casi todo a 300, pero me vale. Hay algún que otro tramito. Venga. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues me vale. ¿Por qué no? Le damos por bueno 3,82 millones. Nos estamos dejando aquí todos los dineros del mundo mundial. Ahí está. Perfecto. Doble vía. Vale. Pues lo de siempre. Cambios de agujas por un tubo. Vamos a ponerlo esto por aquí. Ahí está. Y esto vamos a ponerlo en el sentido contrario. Ahí está. Vale. Perfecto. No nos da por culo. Así que nos alegramos y bastante. Vamos a poner aquí los semáforos de salida. Este, en teoría, es por aquí, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Tu, 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 tu. Exacto. Perfecto. Eh, pues nada. Vamos a poner aquí un cantón. Vamos a poner otro aquí, por ejemplo. A ver, otro por esta vera. Vamos a ver si nos lo coloca en el otro lado de la vía. No. Hay que moverse la cámara, que si no, no lo ve. Aquí, perfecto. Vamos a ver. Pues por ejemplo, una aquí y otra aquí. Vamos a cerrarlo un poco más, que si no, no veo. Y otro antes de llegar al túnel. Aquí. Y nada. Aquí vamos a hacer, pues, lo habéis adivinado. Como siempre, nuestros cambios de aguja. Espero que no dé por culo la pendiente. Aquí sí que... Creo que nos puede tocar las pelotas. Pues no, mira. Mira, que toque bien. Pues no nos lo ha tocado. Pues nada. Vamos a poner aquí el semáforito. Y los de salida. A ver. Uno aquí. A ver si me deja. Y otro aquí. Perfecto. Pues ya tenemos creado el corredor del Cantábrico. Una línea más o menos paralela a la costa. Ahí está. Perfecto. Pues nada. Vamos a construir nuestro amado y precioso depot. Tu, 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 tu. ¿Y dónde lo podríamos sacar? Quizás aquí. Bueno, no sería mala. Epa. Pues nada. Vamos a hacer nuestro depot. Tu, 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 tu. Esto lo podríamos enganchar así. Perfecto. y de aquí ya sacar la vía vamos a ir por aquí no, 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 no quiero puente, no quiero puente mal sitio quizás para sacarlo vamos a ver pues nada, vamos a hacer un poco de terraformación vamos a alisar el terreno por aquí a ver si, no, esto creo que no lo sube vamos a subirlo un poquito así, 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 así venga, que se note que tenemos dinero para hacer estas cosas y vamos a alisarlo, ahí está, perfecto pues ala, seguimos por aquí por la vía a ver, esto que pone hace, porque he marcado hacia abajo ah, vale, porque no lo hemos... madre mía, parecía que sí, pero no bueno, pues nada, así de esta manera por ejemplo, un poco extraño la salida del depot, o la entrada, pero no nos ha quedado más remedio que hacer cosas raras así, a ver y quizás vamos a ver si podemos hacer la entrada a la vía no pues vamos a ver esto tiene que ir por aquí y esto vale, no se puede amigo bueno, pues sacaremos el depot de esta manera no, vamos a hacer, ya que no se puede pues vamos a cortar aquí y vamos a comprar el depot ferroviario por supuesto, mega depot uf, no se yo, eh si meter el mega depot nivelación del terreno pues vamos a meter el micro depot que queda cutre, pero oye es los que ha entrado madre mía, que es esto uf, madre de dios bueno, pues ya está ya tenemos hecho esto y a comprar una B comprar trenes tu, 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 tu automotores y por supuesto nuestro querido y amado A B este 76 este creo que podría caber si, yo creo que si vamos a ver lo que ocupa este tren no me lo dice a ver detalles 167 metros uf creo que eran 60 160 bueno aunque no entre en el otro lado y obviamente tenemos que crear la línea porque si no no podemos enviarlo a ningún lado así que vamos a añadir Bilbao como estación origen aquí que por cierto también creo que no la tengo ampliada no así que habrá que ponerla como estación de alta velocidad tiene que parar aquí a la ida ahí está perfecto y este detendrá aquí en esa me da igual si total al final tiene que ir a un lado o otro va a parar aquí también Gijón no tiene que ser el andén 4 4 no el 1 ahí está perfecto ¿qué hace? madre mía la hemos liado vale pues la hemos liado a ver claro exactamente tiene que ser 1 para el 1 y este para el 2 obviamente ahí está ahora sí ya no la hemos liado que rapidez solucionamos los problemas y a Bilbao obviamente al mismo andén pues nada así lo vamos a dejar mierda se me ha olvidado cambiar el nombre vamos a ver línea 1 ¿era línea 1? sí pues ponemos ave corredor cantábrico ahí está y asignamos la línea al ave del corredor cantábrico y esto obviamente lo ampliamos alta velocidad ahí está perfecto modernizada la estación de Bilbao a Bando o Bilbao Indalecio Prieto y nada solo es esperar ahora que ese tren empieza a hacer su circulación empieza a coger gente bueno 630 millones que tenemos toda una millonada yo creo que nunca hemos tenido tanta pasta en el juego así que vamos a hacer una cosa vamos a pausar un momento el juego voy a mirar a ver donde faltaba la parada del autobús porque si no se me va a olvidar y volvemos hasta ahora amigos vale revisando sí que la Valencia y sí que tenía razón que tampoco lo había visto madre mía como estoy después de la parada 3 tendría que venir esta no no la calle Cubas así que vamos a ponerlo aquí avenida de España a la calle camino de Toledo ahí está ahora ya sí que sí ya están todas las paradas colocadas vamos a poner en marcha el juego bueno Valencia poco a poco va teniendo va teniendo pasajeros con lo cual también deberíamos ampliarle y mandarle a Madrid directamente para ello tendremos que modificar alguna que otra ruta porque solo este solo tiene un andén este tiene dos y este está aquí libre así que vamos a mover estos andenes vamos a esperar que se marche este tren para no volver loco el pobre vaya ya la vienen todos venga ala campeones ahí tenemos con decoración mil rayas decoraciones arco están ya un poco sucios los mil rayas es una pena pero habrá que darle salida cambiarlos en breve pero bueno vamos a ver a ver que pasa que pasa pausa pues nada vamos a hacer las modificaciones de la línea esperemos que no nos den mucho por saco y quizás a ver para tenerlo todo igualado esto vamos a hacer lo propio fuera fuera no este no lo quiero quitar vagones al pobre para que luego aparezcan ahí de la nada esto vamos a hacer que se meta en todas las paradas a ver no me gusta esa velocidad que coge de entrada así que vamos a retirar un poco más a ver es que claro la curva es muy muy cerrada vamos a ver a que velocidad iba antes en esta curva más o menos si era muy cerrada bueno pues lo vamos a dejar así de esta manera vamos a intentar ahí quizás ha sido una chorrada eliminar las vías pero bueno vale pues por aquí esto vamos a hacer lo propio vamos a hacerle que se meta por aquí ahí está la velocidad todavía más reducida pero es lo que hay vale pues ya tenemos estas dos líneas por aquí colocadas ahora vamos a hacerle los cambios de aguja pertinentes lo vamos a hacer por aquí a ver si no nos da por saco con el terreno ni la nivel ni la acción ni que se pueda claro claro es que es curva da mucho por culo así que lo vamos a tener que sacar antes pues nada vamos a sacarlo por aquí que está fuera de curva vamos a ver aquí sería vale pendiente ¿lo veis? es que es cuando quiere tocar las pelotas pendiente demasiado grande las toca ¿verdad? en el juego sí que hay pendiente porque queda más aterrado pero joder la verdad es que en fin no sé dónde ve el juego la pendiente ahora ahora mismo no habría pendiente pero así que vamos a tirarla un poco para atrás y si no pues la haremos en normal lucha pendiente demasiado grande pues mira como no nos va a dejar hacer X pues vamos a hacerla por aquí así una por aquí y otra por aquí en plena curva para tocar las pelotas curva demasiado grande ahí perfecto pues nada la circulación viene por aquí así que habrá que proteger esta zona y obviamente proteger la salida de la estación ahí está ahí está y vamos a modificar las dos líneas que son las dos estrellas porque se han puesto ahí han dicho paramos en el mismo andén venga pues no por ejemplo el estrella giralda lo vamos a hacer que no el de Málaga lo vamos a hacer que pare en vía 3 ahí está perfecto mierda no tiene que haber cerrado pero bueno vale eso hace bien vamos a comprobar que el otro también perfecto sin mayores problemas no ha hecho nada raro vamos a comprobar que en la estación no haya modificado nada tampoco vale parece que no no lo modifica vale pues tiremos para adelante y vamos a hacer lo propio en el en las otras vías ahí está vamos a ver y vamos a tirar vía recta a ver así vale no nos consume mucha velocidad ahí así perfecto a ver esto nos dejará hacer en X por aquí probamos a ver si tenemos potra nos dirá el juego que sí o nos dirá el juego que sí y nos dice que sí milagro Dios existe pues nada vamos a poner aquí el semáforo de circulación de protección y aquí y pon y pon ya tenemos puestas las paradas los semáforos perdón y vamos a comprobar que no nos haya tocado bueno solo hay una línea realmente así que vamos a ampliar la otra línea vamos a ver como vamos a tener que modificar también esto no me gusta esto podría ponerlo paralelo que siga por aquí pero de momento no lo vamos a tocar bastante estamos tocando ya las pelotas al juego aquí nos hemos confundido lo hemos hecho al revés bueno no pasa nada señores hacemos una pequeña modificación en la ruta y aquí paz y después gloria ya sabemos que tenemos toda la pasta del mundo 89 de entrada bueno lo vamos a dar por bueno nos va a dejar aquí las míticas cambios de aguja en X o nos va a decir el juego que no vamos a ver pendiente demasiado grande pues pendiente demasiado grande nos dice el jugazo vamos a ver si por el sentido contrario bien en el sentido contrario no detecta pendiente pues ya está no pasa nada es el juego que tiene sus normas sus cosas raras y esto el tráfico viene por aquí pues ya está ya tenemos esto por aquí unido entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a cambiar ferrocarril de viajeros Valencia-Cuenca ya no será Valencia-Cuenca ahora será Madrid-Valencia a ver Madrid Valencia perfecto con lo cual esto lo vamos a cerrar vamos a poner después de Cuenca Madrid da igual que empiece antes o que empiece bueno quizás sí que debería empezar así que vamos a ponerle que pare en este andén a ver si nos lo pilla la primera vale de momento no sabe cual poner a ver este lo ponemos aquí pan vía 1 nos dice que vía 1 y yo le digo que vía 1 que ni de bueno espérate a ver si igual ha cambiado los otros no pues vía 1 no vas a ser vía 2 ahí está perfecto muy bien y obviamente de Cuenca nos tenemos que ir a la ciudad de Valenciana ahí está de pared cualquiera donde que le dé la regana y ya está perfecto rápido sencillo y para toda la familia como dice aquel y vamos a poner ya en marcha juego no tenemos ninguna alerta y vamos a ver el tren preciosa locomotora y vamos vamos allí vale no le he cambiado el nombre igual no le he dado a cambiar el nombre seguro que no a ver Valencia Cuerca no no lo hemos cambiado pues nada lo cambiamos en un volado que sería Madrid Madrid Valencia pues ya está cambiado y bueno los trenes ya los iremos sustituyendo vamos a ver vamos a hacer el recorrido del ave a ver donde está nuestro magnífico ave aquí está otro tren subiendo el puerto de pajares vamos a seleccionarlo venga ahí está corredor del Cantábrico precioso y cuando llegue a la coluña y vaya a salir nos vamos a montar vamos a pedirle permiso al maquinista para que nos deje ir en cabina total somos el presidente de Renze y si nos dice que no pues se va a la puta calle por gracioso solo iba un pasajero ahí estamos dentro de nuestro ave saliendo a la coluña dirección Gijón creo que ha cogido el sentido contrario ¿verdad? sí lo ha cogido el contrario vale eso lo modificaremos no hay mayor problema unas vistas maravillosas del norte de España y accedemos a la estación de Gijón bueno ya vamos viendo gente que hay ya empieza a haber gente no mucha pero poco a poco el servicio va gustando a la gente aquí sí que va bien así que entiendo que tendrá algo raro ahí en el juego y nada vamos aquí por el norte a la izquierda tendríamos el mar Cantábrico a la derecha las montañas del norte ya nos estamos aproximando a Bilbao ahí está llegando a la estación y frenando a ver que frena ahí está perfecto pues bueno un viaje bastante chulito a mí me ha gustado y vamos para terminar ya el capítulo vamos a a ver que ¿por qué cojones? ha cogido el sentido contrario vamos a ver corredor del Cantábrico mamá ve amá ve ah vale claro claro lo ha cogido porque en el cambio de agujas no es que se queda parado para que le pillara adentro ya verás como es así tendríamos que ponerlo más atrás el cambio de agujas si tiene todo la pinta de que es eso pues vamos a solucionarlo en un momentito antes de que llegue nuestro magnífico tren así que esto hay que eliminarlo tenemos que eliminar esta parte de aquí ahí está perfecto y vamos a ponerlo casi casi pegando a ver el túnel vendría aquí vamos a poner el semáforo justo lo más pegado posible ahí y vamos ya a crear el cambio de agujas a partir del semáforo ahí está aquí perfecto vaya aj hay veces que hace estas cosas y no entiendo por qué que cambia ¿verdad? no eh vamos a ver si pillándolo por aquí tenemos una alerta vamos a ver ¿qué alerta nos dice? bueno es igual pues vamos a ver si podemos hacerlo desde aquí vale es que podríamos así que vamos a intentar que quede un poco mejor así perfecto y vamos a ver si podemos hacerlo en el sentido contrario que no nos dé por saco no se puede construir bueno pues vamos a intentarlo por aquí pendiente demasiado grande ya empezamos nos ha tocado los cojones con la puta pendiente vamos a ver dónde está el cambio de agujas aquí pues el paralelo sería aquí a ver si desde el lado contrario podemos hacer algo mira desde el lado contrario sí sí que nos deja pues ahí lo dejamos y aquí en teoría ya debería de tener espacio suficiente para poder maniobrar el tren y aunque no entre en la estación sí que debería de poder cambiar la aguja por su por su vía ahí viene a toda hostia porque si no si ponemos un segundo tren la liaríamos pues sí aquí vale no entiendo estaba más o menos por aquí no creo recordar bueno a saber bueno pues ya está ahora sí que sí solucionado ese problema pues vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo